... Hola, ¿cómo están? Buen día para todos. Es un placer recibirlos en la mañana del 11, a través de Canal 11 de Punta del Este. En una jornada lluviosa, gris, tuvimos advertencia amarilla en todo el territorio nacional. Luego se superpusieron advertencia por lluvias y tormentas y también otra por viento. Se ha modificado, se actualizó a las 10 de la mañana. Vamos a ver cómo están los datos, precisamente aquí está el detalle de la advertencia de color amarillo, que ocupa solamente la parte sur de los departamentos de Maldonado y de Rocha. Esto es por vientos fuertes y persistentes. Atención con esto, y está vigente hasta las 3 de la tarde de esta jornada. Eso en cuanto a la advertencia específicamente. En cuanto al pronóstico, la temperatura máxima de este martes va a llegar a los 16 grados aquí en el este del país. Cielo cubierto con precipitaciones escasas en la tarde-noche. Allí ven ustedes el iconito del viento. Para mañana miércoles, 13 grados de temperatura mínima, 16 de máxima, cielo nuboso y cubierto. Probables precipitaciones escasas y aisladas durante toda la jornada de mañana miércoles 22. El jueves, 11 grados de mínima, 16 de máxima, cielo nuboso y cubierto en la mañana y cielo cubierto a algo nuboso en la tarde-noche del jueves. Esto indica que el jueves comenzaría a asomar el sol en horas de la tarde. En este momento, 14 grados cuatro décimas en Punta del Este, vientos del Este-Sureste a 7 kilómetros por hora y la humedad es del 94%. Vamos a compartir ahora algunos títulos en los portales de Internet. Hoy comenzamos con el diario El País, que dice allí que el fiscal acusa a cuidacoches del crimen de Lola Chomnales. Como ustedes saben, este caso ha tenido movimientos, la llegada de la familia desde Argentina y finalmente una persona que es imputada, ¿no? Para el fiscal no caben dudas de que la persona que está detenida y que declaró en calidad de imputado, estuvo antes, durante y después del crimen de esta joven argentina ocurrido en diciembre del 2014, cuando Lola viajó a Rocha, más concretamente al balneario Balizas, para visitar a su madrina. Un caso rarísimo, decían los padres ayer a un canal argentino, desde el momento en que desapareció Lola en diciembre del 2014 hasta ahora, nunca levantaron el teléfono, la familia se borró, literalmente. Como decía D'Angelo, en las mil voces Eduardo D'Angelo, ¿usted no desconfiaría, por ejemplo, de que la familia de Lola Chomnales, que era la receptora de su ahijada en este caso, la chica desaparece y la madrina se borró? ¿Nunca levantó el teléfono para preguntarle a la madre y al padre en qué va la investigación o estar con ellos físicamente? Se borró por completo toda la familia. Ayer escuchábamos estas declaraciones de los padres de Lola en Argentina y la verdad que sorprendente, ¿no? O sea, capaz que no tienen nada que ver, por más que le preguntaron al padre, ¿usted cree que se borraron porque tiene miedo de tener alguna implicancia? Y el padre dijo, bueno, puede ser. Pero más allá de eso, es muy llamativo que desde el punto de vista humano, es un familiar, que se hayan desentendido del tema, porque no es que, bueno, hubo un problema de Lola con los padres, yo no me meto, es un tema de familia. La chica desapareció. Y bueno, todo indica de su asesinato. Se desconocen algunos aspectos clave, ¿no? Más allá de que, insisto, que el fiscal mantiene la firme postura de que la persona que está detenida y que fue formalizada ayer es la responsable. Pero bueno, ahora el fiscal también acusa al cuidacoches en el caso de Lola. Para defensa del Cachila, pedido del fiscal tiene varias incoherencias. La abogada que defiende al Cachila, que es este hombre que fue formalizado ayer, dice que no hay nada nuevo en el caso y que, bueno, el fiscal, que el juez hizo lugar a la solicitud del fiscal que tiene varias incoherencias. Cronología de un caso que lleva casi cinco años sin respuesta. La mamá de Lola dijo, en una comunidad pequeña, los secretos se rompen. Bayardia entregó a familiares información del segundo vuelo. Las imágenes y los silencios en otra marcha por verdad y justicia. Bueno, escandalosamente silenciosa fue la marcha de ayer. Quiero decir, en Montevideo, en Maldonado. Bueno, quizá podamos tener algo de material sobre el final de este programa de lo que fue la concentración ayer en Michelin y Gutiérrez Ruiz a las cinco de la tarde. Una tarde inhóspita. Ayer empezó a llover a las cinco de la tarde. Nosotros habíamos dicho que empezaba a llover a las cuatro. Bueno, se relegó una horita la lluvia, pero después sobre las seis de la tarde empezó a ser bastante intensa hasta que por un momento fue torrencial. A pesar de ello, mucha gente fue a la marcha, se unió, marchó en silencio, bajó los paraguas y esta lluvia pertinaz. Y en Montevideo, que era impresionante, ¿no? Ver la avenida 18 de Julio, según las crónicas de Canal 4, 15 cuadras de gente. Imaginate, ¿no? La calle completa de gente marchando a lo largo de 15 cuadras. Yo no sé cuántos miles habrá en esa marcha, pero seguramente varios miles. Yo no sé si es un disparate decir que había mil personas por cuadra. No creo que sea una locura. Capaz que hasta me quedo corto. No sé el tema del cálculo. Pero estamos hablando de miles y miles de personas que bajó una lluvia torrencial porque empezó a llover antes de la hora de la marcha. A la hora de la convocatoria la gente estaba parada sobre las veredas cubriéndose con los paraguas y no se le movía un pelo. O sea que es una marcha que desafía lo que venga. Y uno dice cómo... Hay un mensaje también allí, ¿no? Que el que no lo quiera entender es porque es necio o ciego. Porque que tantos miles de personas desafían a la lluvia, no era una garúa. Era lluvia torrencial y sostenida durante varias horas. Fue lo mismo que la nada. Era como si no lloviera, como si fuera una noche estupenda. Quizás si hubiera sido una noche estupenda todavía iba más gente. Pero tomando en cuenta las inclemencias climáticas, indudablemente esta marcha tiene una importancia sustantiva. Algunos dicen que es la marcha de las 24 que se han realizado. La de ayer fue la 24. La más multitudinaria desde que se organiza los 20 de mayo esta marcha por verdad, justicia y no impunidad. Que nos digan dónde están. Es la consigna... Uno veía esa pancarta que decía que nos digan dónde están. Y esas miles y miles de personas atrás, eso mete miedo, ¿eh? Digo, mete miedo a los que se callan la boca o a los que saben y no dicen. O sea, ¿cómo no se les mueve, no? ¿Qué se les va a mover después de lo que hicieron? Pero bueno, en definitiva, otra marcha más, otro jalón importante en el marco de la verdad y la justicia por los desaparecidos en la dictadura uruguaya. Más titulares, inseguridad en Montevideo. Vecinos de Malvin Nuevo denuncian aumento de robos. El uno por uno del plantel que le dio a Peñarol el título de la apertura. Peñarol viajó hoy a las 7 de la mañana para jugar el miércoles frente al América de Cali en el marco de la Copa Sudamericana. Al haber quedado eliminado de la Libertadores, bueno, ahora el premio Consuelo es jugar la Copa Sudamericana, más allá de que muchos hablan de que es un torno importante. Pero bueno, es un premio Consuelo. O sea, te vas de la Libertadores, bueno, tenés acá otra copa para jugar que igualmente la integran equipos muy poderosos, ¿no? Uruguay no la tiene nada fácil... Peñarol no la tiene nada fácil en lo que es la llave que deberá disputar en la Copa Sudamericana. Es un torneo continental, es importante, le genera puntos desde el punto de vista deportivo y también dinero a las arcas de los equipos que participan. Así que bueno, no hay que despreciarla más allá de que no, yo quería la Libertadores, la Sudamericana. Bueno, sí, si Peñarol gana la Copa Sudamericana, está bien, lo vamos a festejar, nos vamos a poner contentos y va a pasar a engrosar la gran cantidad de títulos que tiene Peñarol. Pero queríamos la Copa Libertadores, como la quieren los hinchas nacional que todavía siguen en competencia. El examen antilavado que rinde Uruguay llega hasta la Asociación Uruguaya de Fútbol. En Nacional se encendieron las alarmas por Viña. Aquí aparece la foto del jugador, no sé qué le pasó, ¿se lesionó? No sabemos qué le pasó a Viña. Malvin le ganó a Aguada y descontó 1-2 en la serie final. El partido que se jugó anoche en el Antel Arena de Montevideo, en esta Liga Uruguaya de Fútbol, Aguada iba 2-0 arriba y finalmente Malvin, que era a matar o morir ayer, ¿no? Porque si ganaba Aguada ya quedaba hipotecada la chance del campeón de rivalidar el título, pero el equipo de la playa lo dio vuelta y lo dio vuelta, digo, quiero decir, descontó en la serie y ahora quedaron 2-1, así que habrá otro partido que no sé si se fijará para el lunes que viene, en fin. Pero muy interesante la Liga Uruguaya de Básquetbol, con la gloriosa Celeste de principio a fin en la fase de grupos. Bueno, recordamos que empieza el Campeonato Mundial Sub-20, que para Uruguay empieza el viernes, en un partido que vamos a televisar a través de Canal 11 de Punta del Este, y ya prácticamente que con este Mundial Sub-20 de Polonia nos reenganchamos con la Copa América de Brasil, que tendrá a Uruguay, obviamente, como uno de los principales protagonistas de los que juegan, de los que participan en este torneo continental, Uruguay es el que más veces la ha ganado. 15 Copas América, vamos por la número 16. La causa de la muerte del árbitro no fue la altura, esto creo que se descartó, no sé si de entrada, pero rápidamente porque el jugador vivía en Cochabamba, es una ciudad que está a 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar, y el partido se jugó a 4.000, o sea, una persona que vive a 2.000 metros de altura está acostumbrada a cierta, a los efectos de la altura, obviamente, y el subir 2.000 metros más no debería afectarle como para provocarle dos paros cardíacos, no habría que ver, seguramente el artículo contenga algo, otros elementos que puedan haber desencadenado esta muerte súbita, de alguna manera, de este joven árbitro de fútbol, que murió el otro día arbitrando un partido, al empezar el segundo tiempo cayó como una bolsa de arena en el campo de juego, un árbitro joven, de 32 años de edad. FIFA no elige a ningún uruguayo entre las promesas de Polonia 2019, bueno, después a medida que vayamos avanzando, empiezan a hablar de los uruguayos, cuando vamos de punto, es cuando nos va mejor, cuando nos desestima, que dicen, ah, esto es charruita, esto es uruguayito, Uruguay, ¿dónde queda Uruguay? No, no me suena. Bueno, ahí cuando Uruguay empieza a marcar presencia y dicen, che, pero mirá, este chiquito que se hace grande y que sigue avanzando con buen fútbol, ahí sí empiezan a hablar de Uruguay y a considerarnos, estamos acostumbrados a que no nos elijan entre las promesas, entre los favoritos, entre los potentes, hasta que la contundencia de la realidad les hace rever la posición. Respecto al tema de la altura, yo creo que deberían prohibir los partidos en la altura de la paz, en la altura, ¿no? Los juegos que se hacen, sobre todo en Bolivia, deberían estar prohibidos, porque el rendimiento físico indudablemente cambia, ponen en riesgo también cuestiones biológicas, bueno, es una barbaridad, ¿no? Ayer escuchaba a Sergio Borzi, ayer o anteayer, de que Uruguay dio el voto, Uruguay votó a favor de que se juegue en la altura, yo qué sé, andás a ver en los enjuagas que tenían en aquella época, entre todos los mafiosos que dirigían el fútbol en otras épocas, muchos de los cuales hoy están presos, por eso digo que son mafiosos, y bueno, andás a ver, capaz que había ahí un dinerillo de por medio, che, votame que si vienen a jugar acá hay una cometa para ustedes, yo qué sé, no sé cómo eran los enjuagues, que sin duda hubo en el tema de fútbol sudamericano, para que, bueno, se apruebe el jugar en la altura, que son por lo general partidos perdidos, más allá de que equipos uruguayos han dado vuelta a la pisada y han ganado en la altura, pero son excepcionales, sobre todo, más que nada, lo que pasa son problemas físicos de jugadores que se marean, jugadores que tienen dolor de cabeza, el tema de la aclimatación, de viajar varios días antes, de viajar antes del partido, de la comida, de no correr mucho, no festejar los goles, es decir, que hay que ir con una estrategia muy distinta, jugar en la altura y en una desventaja deportiva absolutamente indiscutible, deberían prohibirlo, que vengan los bolivianos a jugar al llano y punto. Más titulares, Niki Lauda, leyenda de la Fórmula 1, murió a los 70 años, este notable piloto de Fórmula 1 que sufriera un tremendo accidente en la década del 70, a principios de los 80. Finalmente falleció ayer con 70 años. River Plate quiere seguir dando sorpresas. La eficacia es la clave para Román Cuello, son los títulos del diario El País. Nos vamos al portal de CX20 de Radio Monte Carlo. Ya estoy contigo, Pablo. Caso Chomnales solicitaron el procesamiento del Cachila por coautoría. El fiscal Jorge Vaz pidió el procesamiento por coautoría de homicidio de este hombre de 33 años que vivía en Rivera y había sido uno de los principales sospechosos. Más títulos, Almagro. Si Maduro sigue en el poder, debe decirlo, pagarán todos los países de la región. El secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, dijo que si el gobernante Nicolás Maduro continúa en el poder en Venezuela tras la inestabilidad de los últimos meses, el resto de los países del continente pagarán el costo. Ahora sí, la raqueta número uno del Uruguay, Pablo Cuevas, que debuta con victoria en León. El tenista uruguayo avanzó en la segunda ronda del ATP 250 de León al derrotar hoy al polaco Uber Kurkaks. Más títulos de CX20. En este día lluvioso, Raúl Viñas. Las teorías conspirativas de Rossi solo existen en su cabeza. El meteorólogo y activista del Movimiento por un Uruguay sustentable dijo que el ministro Rossi juega con la seguridad jurídica del país y criticó la instalación de la planta de UPM2. Mieres y Sanguinetti realizaron reunión para discutir sobre educación. El candidato del partido independiente, Pablo Mieres, mantuvo un encuentro con el precandidato colorado, Julio María Sanguinetti, por posible acuerdo educativo. Tendrían que hacerlo todos los precandidatos, sentarse todos. Acá hay dos, faltan como 25 precandidatos para que acuerden un tema educativo. Es una cosa, es increíble, ¿no? Porque todos hablan de educación. Los 27 precandidatos hablan de educación. Es más, lo ponen como un tema prioritario. Ahora, ¿qué es para la tribuna? Son gárgaras para la televisión, para el pueblo. Porque después dicen, ah, la educación. O sea, como que se apagan las cámaras. Aquella historia famosa de aquel payaso que era divino en cámaras y que se apagaban las luces, se apagaban las cámaras y a los nenes los trataba horrible, ¿no? Bueno, esto es que la educación es importantísima, nos va a la vida, tenemos que cambiar, bla, 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 todo ese verso que escuchamos de todos los precandidatos. Digo verso porque después a la hora de la verdad de decir, bueno, señores, vamos a acordar en serio una cuestión de Estado que gane cualquiera de nosotros. Bueno, el que gane va a estar con la responsabilidad del gobierno. Y los demás, desde las bancadas parlamentarias, desde los ministerios, desde los entes autónomos, desde los colectivos sociales, desde los sindicatos, desde todos los sectores de la sociedad, vamos a empujar detrás de ese objetivo común. ¿Es verdad que todos están preocupados por la educación? Bueno, demuéstrenlo. Una buena forma de demostrarlo es generando, por lo menos, un gran acuerdo marco. No digo que todos estén de acuerdo porque si no estarían todos en el mismo partido. Tienen matices de cómo llevarlo adelante, de dónde están las prioridades, de cuáles son las prioridades, primero esto y después lo otro, o primero lo otro y después esto. Pero, en fin, en los temas generales de que hay que mejorar la educación, tendría que haber un gran acuerdo nacional para llevarle tranquilidad, seguridad a la población, sensatez, y dar una clara señal de que realmente los políticos están preocupados por la gente. Tienen que demostrar de que están preocupados realmente por la gente porque muy pocos son los que les creen de que realmente los políticos lo que quieren es mejorar la situación de la gente y no acomodarse en un cargo parlamentario o ministerial o del Estado en general para seguir ganando buenos sueldos, además de otras prebendas, durante cinco años. Realmente tienen que demostrar. Acá tienen una oportunidad formidable en un tema tan sensible y en el que todos nos subimos al carro porque creo que no hay un uruguayo sobre este país, sobre este territorio que no quiera mejorar la educación. Bueno, donde haya un acuerdo general realmente les va a ser muy bien. Se van a mejorar mucho de este mal endémico que tiene la política uruguaya. Miles reclamaron que nos digan dónde están en marcha del silencio bajo la consigna que nos digan dónde están contra la impunidad desde ayer y hoy. Se realizó ayer la vigésimo cuarta marcha del silencio que convocó a miles de personas. Inclusive aquí quienes portan las fotos de los familiares que han desaparecido están simplemente con un pilota y con un nylon apenas protegiéndose ni siquiera llevan paraguas chorreando agua los familiares de los desaparecidos marchando otra vez por verdad justicia y contra la impunidad de ayer y de hoy. Más títulos de SX-20 realizarán vacunación contra la gripe y el sanampión en el intercambiador Beloni. Advertencia por vientos fuertes y persistencia de lluvias que lo vimos recién Poder Ejecutivo podría realizar una rendición de cuentas sobre sus logros según trascendió ayer los ministros en coordinación con el presidente Vázquez estudian llevar adelante instancias de balance en el interior del país en el espíritu de los consejos de ministros abiertos pero con una estructura diferente. Bueno esto es me parece porque lo hacen ahora en campaña electoral una rendición de cuentas de los ministros es como para vamos a darle bombo a los logros vamos a llenar el ojo vamos a hablar de todo lo que se hizo que me parece muy bien pero hablen de todo lo que se debe hacer de todo lo que se debe mejorar y además por qué en un año electoral por qué no lo hicieron el año pasado bueno son estrategias que emplea el gobierno para mostrar lo que se ha hecho que no está mal porque un gobierno tiene que exhibirse frente a la población decir bueno señores ustedes nos votaron para hacer esto 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 bueno de esos cinco compromisos cinco de un número inventado ficticio de esos cinco compromisos que asumimos cuando ustedes nos votaron bueno hemos cumplido el uno el dos y el tres en el cuatro hemos avanzado el quinto la verdad no nos dio el tiempo no pudimos por HBJW entonces una rendición de cuentas una explicación a la población no está mal pero según dicen las malas lenguas esto tiene un perfil de cooptación de votos de tratar de llenar el ojo con una cantidad de cosas hechas no simplemente para decir lo que se pudo y lo que no se pudo sino para subrayar lo que se ha logrado más titulares Diego Maradona viaja a Argentina para operarse y seguirá en los dorados la muerte de Nicky Lauda un largo proceso bueno se me fue Nicky Lauda aquí está un largo proceso en el que luchó hasta el final tricampeón de Fórmula 1 este piloto Chichipas desbanca a Federer del podio anual y Nadal acecha a Diokovic Peñarol viajó a Colombia bueno esta noticia es vieja porque dice viaja Toni Kroos amplía su contrato hasta junio del año 2023 y el equipo Williams de Fórmula 1 incorporó a la británica Chadwick como pilota de pruebas en la prensa argentina el diario Clarín habla de todo lo que pasa en Comodoro Pi esperan a Cristina Kirchner para el juicio oral por la causa vialidad esto está siendo en vivo primer juicio Cristina Fernández de Kirchner quiénes son los dirigentes políticos que acompañan a Cristina en Comodoro Pi vamos a ver no tenemos la transmisión en vivo a ver si le podemos dar acá qué es lo que está pasando no todavía tenemos titulares del diario no debe haber empezado todavía el juicio seguirlo minuto a minuto Cristina Kirchner enfrenta hoy su primer juicio oral por corrupción las claves de la audiencia inicial Cristina sobre el inminente juicio dijo hoy de mañana es un nuevo acto de persecución niego todo dijo es todo mentira son unos mentirosos que están haciendo una campaña de desprestigio contra mi persona porque no quieren que vuelva a ganar ayer yo escuchaba un economista argentino que decía la inflación en la Argentina cuando se fue Cristina Kirchner era del 25% hoy es del 54% o sea más del doble pero qué pasa hoy se pagan tarifas y servicios públicos de verdad antes estaba todo subsidiado entonces cuando se quitó el subsidio bueno se disparó todo pero bueno señores esto es lo que realmente es no no es esa burbuja inflada de decir bueno yo te subsidio todo y bajo el déficit y todo a base de subsidio 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 y es una burbuja que ahora los argentinos se quieren matar porque el hombre decía bueno si me preguntan cómo está la Argentina está bien en la macroeconomía Argentina está bien tiene los números en general acomodados ahora cómo están los argentinos explotados porque están horrible justamente por qué porque se tienen que hacer cargo ahora tienen que pagar el gas la luz el agua todos los servicios públicos los tienen que pagar con aumentos totalmente siderales pero claro lo que pasa es que antes no pagaban nada porque el gobierno lo subsidiaba entonces allí está la diferencia entre según este economista entre lo que era la realidad económica de la Argentina con los Kirchner y lo que es la realidad económica con Macri este hombre obviamente pro macrista pero entiende de que ahora es como que están sumergidos hay que aguantar el aire para después emerger a la superficie y que la realidad argentina sea bien diferente acusada de corrupción el diario Le Monde el diario de Francia dice el juicio contra Cristina con fuerte repercusión en los medios internacionales en otros titulares de Clarín espera que se me disparó para arriba un poquito aquí está tenía 70 años murió Niquilauda legendario tricampeón de Fórmula 1 decía Niquilauda una frase que compartió un amigo allí en un grupo prefiero un pie derecho bien firme aquí una cara bonita un hombre que aceleraba muchísimo y bueno aquel accidente tremendo que sufrió una carrera que bueno chocó el auto quedó en el medio de la pista vino otro auto lo embistió el auto de Niquilauda tomó fuego el hombre se prendió fuego de allí la desfiguración de su rostro producto de aquel accidente ocurrido hace muchísimos años Río Negro declararon culpable al ginecólogo que se negó a hacer un aborto legal pero no ir a la cárcel determinaron que incumplió los deberes de funcionario público la pelea electoral la primera encuesta de Alberto y Cristina versus Macri con datos llamativos del editor al lector Alberto Fernández garantía de que Ciudadela lluvia de balas un marcador la víctima que no fue y un botín cuantioso últimos títulos últimos títulos de la nación perdón de Clarín porque se me dispara para arriba la tuberculosis resiste ya y cobra 700 vidas al año en Argentina y el caso Chomnales quien es el detenido que quiso venderle estampitas del amor dice el título de Clarín ahora si la nación dirigentes kirchneristas esperan a Cristina en Comodoro Pi el juicio contra la expresidenta está previsto para el mediodía hoy habló de una persecución en su contra y cargó contra el gobierno bueno al mediodía entonces vamos a tener en vivo el juicio a Cristina como es la sala y quienes estarán presentes en el tribunal y Cristina dice que el juicio de vialidad es un nuevo acto de persecución déjenme tranquila no me pueden ver en paz ni a mí ni a mis hijos que me están persiguiendo y me están acusando de cosas que son todas mentiras y me acuerdo del tema aquel de Beto Cuevas no mentira mi vida bueno vamos a cerrar los títulos de el diario La Nación garabano a Cristina el juicio no es persecución es un acto de justicia vialidad Fernández defendió a Cristina pero no quiso opinar sobre debido Ibaez el dominó de Cristina Kirchner es el nombre de la columna de Carlos Pañi en el diario La Nación con lo que damos por finalizada la lectura de los títulos hoy en la mañana del 11 ahora la cotización de las monedas el dólar en pizarras a la compra cotiza a 34 pesos con 52 a la venta 36 pesos con 02 el dólar y brow 34 92 y 35 63 el euro 37 con 62 y 41 con 38 el peso argentino 0 51 y 11 el real 802 y 9 32 y la unidad indexada 4 con 173 acto seguido móvil de la mañana del 11 en vivo Marcela González y Julio Rabasa les damos los buenos días la bienvenida bueno bajo un paraguas a lo Mary Poppins allí está Marcela González ¿cómo estás? Marce buen día hola Marce ¿cómo andás? muy buenos días para vos muy buenos días para todos los televidentes si Mary Poppins saldría volando ¿no? una cosa así que bueno hay un poco de viento 13 grados es la temperatura actual o sea que está fresco no en realidad 13 grados es la sensación térmica 16 es la temperatura actual pero Marce la verdad que está fresquito fresquito para estar bajo la lluvia aunque ayer te cuento que estuve toda la tarde en la calle trabajando realmente estaba terrible lloviendo bueno después van a tener las imágenes de todo lo que trabajamos para Canal 11 con todo lo que sucedió ayer la marcha del silencio que vos tuviste allí los entrevistados también se hizo de todas formas y también en todo el país bueno y nosotros estamos para saludar cerquita del San Rafael para mostrar las imágenes cómo va es tomarse que venimos mostrando ya hace semanas y semanas por no decir no sé creo que ya casi dos meses donde estamos esperando que terminen de demoler el San Rafael y allí vemos que ya gran parte del San Rafael está demolido y yo me pregunto cuánto tiempo también van a demorar en sacar todos esos escombros que con las imágenes de Julio Rabasa allí se pueden ver claramente las máquinas trabajando y el San Rafael que queda menos de la mitad esto que nosotros lo estamos siguiendo desde el día uno Marce Giuseppe Cipriani dijo que en agosto empezaban ya los trabajos de preparación del suelo para la construcción y dijo también que sacarían unos 4.500 camiones de escombro eso va a llevar evidentemente mucho trabajo y a jugar por la lentitud yo estaba mirando yo tengo fotos de fines de marzo cuando ya habían empezado con todas estas tareas o sea que como decías vos prácticamente dos meses y todavía queda la mitad del hotel cuando bueno en realidad quizá hasta en otros países en dos meses ya el San Rafael hace rato que era historia y ya inclusive se comenzarían a ver los primeros brotes de la nueva obra o sea que me parece que viene muy lenta la cosa más allá de que un día como hoy me parece que es un día perdido por el tema climático capaz que ayer también y quizás mañana me pueda hacer otro día perdido porque bueno cuando hay lluvia y ni que hablar cuando hay tormenta no se puede trabajar pero en definitiva nos da la sensación de que la cosa viene demasiado lenta por lo menos para los tiempos que han anunciado y permitido los inversores y los creadores de este proyecto pero ahí tenemos la imagen elocuente de el grado de avance que tiene esta demolición exactamente como vos lo dijiste esta demolición que viene lento esto que ya hace casi dos meses igualmente el día es inhóspito para trabajar pero hay una máquina que está ahí trabajando lo que no vemos es esta bocha gigante que hablábamos siempre demoliendo o sea que estarían sacando los escombros nosotros el móvil de la mañana del 11 se va a ir a refugiar a otro lugar vamos a ir a la Casa de la Cultura a hablar sobre este mes del libro Jorge Céspedes el director de Cultura va a hablar con nosotros y bueno le vamos a mostrar otras cositas pero intentando refugiarnos un poquito de la lluvia Marce muy bien Marcela muchas gracias es importante que se mantengan a resguardo de la lluvia y bueno eventualmente el viento que ahí estás en una zona bien despejada bien abierta y se ve el movimiento del paraguas pero no es una cosa como para advertencia amarilla por vientos me parece es una opinión personal pero de todas maneras es bueno que se mantengan en la guarida como decía uno para protegerse de estas inclemencias climáticas muchas gracias Marcela y Julio por bueno Mary Poppins el desayunador podríamos decirle a nuestros compañeros del móvil de la mañana del 11 en esta mañana gris lluviosa e desagradable inhóspite iba a decir tenemos que ir a la pausa después va a estar el doctor Mateo Fabra vamos a estar hablando otra vez de la incidencia de las leyes vigentes en la situación de inseguridad algo que el doctor Fabra abogado penalista ha sido claro y contundente una y otra vez de que el sistema está mal de lo que la forma en la que estamos llevando adelante las cosas está mal hay que hacer una modificación general bueno vamos a ver qué incidencia tienen las leyes que tenemos hoy en día en este tema de la inseguridad y también nos estará visitando Leonardo Rojas el hermano de Pamela esta chica que está internada a la que le han diagnosticado un cáncer cerebral sometida a tratamientos de todo tipo a medicaciones de todo tipo que habían comenzado a hacer un efecto después hubo un retroceso los médicos le dijeron a la familia señores no podemos hacer más nada la familia obviamente no se quedó cruzada de brazos como cualquier familia haría cuando tiene a un integrante en estas condiciones siguieron luchando batallando buscando por aquí por allá y por el otro lado bueno un médico le retiró toda la medicación le comenzó a dar otro medicamento eso como que la revitalizó a Pamela con esto no estamos diciendo que esté bien simplemente decimos que por lo que nos contó Leonardo y luego ampliará aquí en vivo Pamela tuvo un cambio semblante esa medicación realmente le hizo bien más allá de que sigue internada y bueno tendremos más detalles cuando nos visite el hermano de Pamela Rojas esta chica por la que todo Maldonado y en algunos puntos del país también se han movilizado para tratar de ayudarla recaudando dinero tratando de arrimar cosas que permitan hacer rifas sorteos ferias americanas cualquier cosa que sirva para recaudar fondos para ayudar a Pamela para ayudar a la familia que han empeñado hasta la esperanza para tratar de sacar a esta joven mujer adelante todo esto y mucho más hasta las 12 y 30 el que saludo letra